Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y en mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Y él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las calomas que era libre, y yo lo creí, ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí, y él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, y yo lo creí, ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí. Gracias. Gracias, buenas tardes. Perica, Leiva. Muchas gracias por regalarnos ese pedazo de bocita. Buenas tardes. ¿Qué es viernes? ¿Cuántos viernes has estado tú en la academia, en los ensayos? Verdad. ¡Gracias!